Dame un brogal que me voy a amargar, Alibar Rap Siento que la quiero, siempre lo he sentido Esa mujer ha hecho conmigo simplemente lo que ha querido Porque no sé de mí, no me sé controlar Cuando pienso en ella me pongo mal Y me bebo un brogal, para sentirme caliente Y ponerme presente, donde quiera que ya esté me sienta A 150 va la canción, mientras este brogal me lo estoy dando Me pongo un condón pensando en ella así Y no te explico lo que estoy haciendo Porque estoy fantaseando por ella Yo la quiero, está en mi vida, está en mi cabeza Y ahora en mi mano Sí, ajá, sé que te la llevaste Porque eres inteligente Aunque a veces eres indecente Por ser morboso Esta canción te la canto mi amor Que digan lo que quieran todos Porque mientras ellos hablan Va a seguir igual aquí con mi brugal Bien caliente Improvisando tu son Es decir, mi canción Para que sientas emoción Cuando el negro te la cante Yo te mato Y te aniquilo Pero siempre Ten presente que estás conmigo Sí, estoy fantaseando Porque estoy mirando ilusiones Del pasado Que nunca pasaron ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Será que estoy borracho? No lo sé Pero vivo en un mundo bien complejo Pensando en mí Amor Bésame No me deje así Déjame ponerme caliente Sin embargo No sé por lo que iba el tema Mi amor Porque tengo brugal Hasta en el pantalón Alibara Ese soy yo El negrito El que vivo es el mismo tuyo Que te gustó Y lo compraste Y fue la mejor marca que sacaste El negro bello El chulo mami Pero tengo que parar Porque me voy a otro trago de brugal Ahora sí Estoy en contacto conmigo mismo Y te digo que te quiero Soy sincero You know the shame, yo Kicking the rap Popping in like never before in town Yeah So sweet like you And your lips They taste so hot They taste so good Yeah I can't explain it right now Because I'm a kind of representative Of this love I don't feel it for you Baby Yeah Let me get another drink By the way I gotta go Shake it out I'll leave a rap Take care baby Much love Amen 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 B B ¡Gracias!